Muy buenos días familia Cactusera, ¿cómo están en esta hermosa mañana? Espero que estén bien. Bueno, como pueden ver aquí tengo una troquita. Y voy a estar haciendo un hermoso arreglo con las plantas que me mandó Celia. Espero y me quepan todas en el arreglo. Y para que se recuperen y pues ya tenía tiempo de tenerla. Les hice un video de cuando la compré. Y pues ya se me estaba poniendo rarita. Así que mejor la voy a empezar a usar con las suculentas que me mandó Celia. Y espero que sea del agrado de ustedes. Espero que hayan amanecido bien. Y que todo esté bien por donde andan. En su casa, en su trabajo. Y si no pues ya saben que doblar rodilla pues cura. Cura cualquier resentimiento del alma. Cualquier pensamiento negativo. Se los digo yo por experiencia. A mí me gusta orar cada vez que me siento triste. Y se los recomiendo porque es un desahogo con alguien que sí te escucha. Y sí te valora que ese es nuestro querido Dios. Bueno, miren este. Yo le puse de esto al fondo. Para que me ayude con lo del drenaje. Aunque estas macetas que son de este material. Ya la agua se seca rápido. Y lo que yo no quiero es que las raíces toquen esto. Porque cuando esté la calor lo que va a pasar es que las macetas de metal a veces se calientan más que cualquier otra maceta. Y pues puede quemar la raíz. Pero siempre hay que tener en cuenta es cuando las vayamos a ubicar para que las podamos usar. Ya que también tienen doble uso estas macetas de este material. Y algunas suculentas o algunas plantas les gusta el ácido que tiran. Así que no todo es negativo. Por eso les digo hay que tener mucho cuidado donde las vayan a ubicar. Como yo tengo ya mi sombra maya pues ya eso filtra un poco el sol. No lo pone tan pesado. Miren esta preciosura. Voy a ver con cual comienzo porque quiero ponerlas todas. También quería trasplantar aquí adentro a ver si lo hago. Vamos a ver porque tiene buena profundidad. Pero primero voy a empezar con aquí y luego con la parte del frente. Quiero poner este cenecio. Miren. Ayer les hice un video. Hoy estamos a miércoles. Les hice un video acerca de los trasplantando. Que todavía tengo algunas plantas por aquí. Porque no las he acomodado. Pero. Da la casualidad que me texteó una personita por Instagram. Y me mandó unas fotos. Y lo miré y le pregunté que si me podía mandar otras. Para ponerlo en. Para poner sus fotos en el video. Al final del video. Y pues a él le gustó mucho la idea. Y me mandó más fotos. Muchísimas gracias por participar. Si tú quieres que salga tu jardín. O como tú lo tienes de organizado. O ideas. Mándame fotos. A mi Instagram. Que yo las estaré viendo. Y las estaré exponiendo. Pero. Te lo pido. Pero si puedes. Tomarlo. De esta forma. A lo ancho. No así. Para cuando. Salga todo bien. En la pantalla de YouTube. Me pareció. Yo no soy la que. Ya había visto esa idea. Con muchas personas. Que hacían eso. Así que me pareció muy. Interesante. Hacerlo también. Porque. La verdad que te ayuda. A. Mantener tu jardín. Más organizado. Te da más ganas. Mantenerte más. Organizado en tu jardín. Miren. Voy a poner esta de aquí. Voy a poner todas las que se parecen para mí. Pero no son las mismas. Bueno. Así va quedando. Le voy a ir agregando. Y le voy a ir quitando. A ver cómo. Me va apareciendo. Entonces. Ahí ustedes van a ver. Que quito y pongo. Pero bueno. Así es. Así es cuando uno hace un arreglo. Que uno empieza a. A verla. A tomarle forma. Dependiendo cómo te vaya gustando. De eso se trata de hacer un arreglo. De quitar y poner. Hasta dejarlo de la manera que a ti te guste. Voy a poner todas las que están pequeñas. Para que puedan crecer. Este. Bien. Sin preocuparme yo. De que están en una maceta grande. O. Y así les digo. Estas son las que me mandó Celia. Y así es que están. Y así es que están. Este sedum. Ya es de mi colección. Así que lo voy a estar usando también. Pero. Nomás voy a estar usando. Una parte de él. Miren. Yo no necesito tijera. Yo la hago con la uña también. Lo voy a poner aquí. Lo voy a. Voy rellenando partecitas. Para que no me quede. Este. Espacios. También voy a poner esta. Que es de mi colección. Que el sol. Ya me le estaba quemando los tallitos. Y más por eso decidí a poner. La sombra maya. Porque si me quemó bastante. Entonces. De nada sirve. Que tú le des un buen cuidado. Si. Cuando venga el sol. Te va a quemar toda. ¿Verdad? Sí. Ya no tengo más pequeñitas. Así que voy a ir a buscar. Por todo. Mi jardín. A ver. Si encuentro algunas pequeñas. Para ponérselas. En esta área de aquí. Y así completar. Esta partecita. Voy a traer esta. Que es una. Batchful. Esta de acá. Es una. Successilis. Y otra. Batchful. Esta está aplastada. Porque estaba creciendo. En la parte de abajo. De la. Roseta mamá. Vamos a ver. Si las puedo poner. Todas juntas. Este es un reto. Esta tiene. El tallo grande. Alargado. Entonces. Lo voy a estar cortando. Para que sea más fácil. A la hora de ubicar. Bueno. La puedo dejar así. Para que tengan. Espacio en crecer. Y. Para que se recuperen. También. Bien. Trate de ubicarlas. Para que tengan espacio. Para que no. Para que se puedan. Recuperar. Y puedan crecer. Lentas. Pero seguras. Aunque a veces. No crecen lentas. Sino que crecen. Este. Bastante rápido. rápido. Porque yo he visto. Que en arreglos. Crecen bastante. Rápido. Bueno. Pensé que no lo iba a poner aquí. Pero para no dejar. Este espacio vacío. Creo que sí. Le voy a estar agregando. Este sedum. Que está aquí. Lo voy a poner. Como por acá. Ya luego. Solo le voy a agregar. El sustrato. Voy a tratarlo. De ubicarlo bien. Ya que tiene un buen espacio. Para que crezca él. Ya le puse. Más sustrato. Porque le corté esta parte. Y como tiene raíz. Solo la voy a agregar ahí. Como acostadita. Para que su raíz. Se pegue bien. Y pues fui a traer. Más de ese mismo sedum. Se lo voy a estar agregando. Por las orillas. Para que se. Empiece a crecer bien. Aunque no sé. Si estoy poniendo mucho. Pero bueno. Ahí vamos a ver. Quiero que todo salga. Para afuera. No que quede. Que quede para adentro. Y que salga de este lado. Para acá. Como ya les dije. No lo voy a tener. En un sol pesado. Para que no se me estresen. Demasiado. Y para que no se me deshidraten. Demasiado. Tampoco. Bueno. Así quedaría. Este precioso arreglo. Miren. Qué bonito se mira. A mí me encantó. Cómo quedó. Y eso que. Este. Cuando ya se estabilice. Bien a raíz. Pues ustedes van a ver. Una gran diferencia. Espero. Que les guste. Estar así. A ellos. En comunidad. En grupo. Porque hay plantas. Hay suculentas. Que. Les gusta. Crecer en grupo. En comunidad. Les gusta. Estar en arreglos. Pero hay algunas. Que no les gusta. Y no crecen mucho. Y se empiezan. A ponérselos. Les digo yo. Como la. La que tengo. Que es la imbricata. Que es. No es la original. Es la híbrido. A esa no le gusta. Estar acompañada. Le gusta. Estar sola. Así que miren. Estas de aquí. Todas estas de aquí. Tienen el mismo cuidado. Sol. Agua. Sol. Agua. Pero en esta maceta. No me voy a preocupar. Porque. No va a retener. Mucho la humedad. Y la voy a poner. Por aquí. Ya luego. Voy a conseguir. Otra pintura. Para echarle arriba. Y para que me dure más. Este. Material. Y pues si. Esto sería todo. Por el día de hoy. Espero y les haya gustado. Muchísimas gracias. Nuevamente. Por estar aquí. Y si les gusta. Este tipo de video. Déjenmelo saber. Y yo con mucho gusto. Estaré haciendo más arreglos. Ya que a mí me encanta. Hacer arreglos. Y miren mi troquita. Y es clásica. Eh. No es cualquier troca. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.